Cambio Radical escribió su lista a la Asamblea de Nariño con la firme convicción de conseguir dos escaños en la Duma Departamental. Nos asumimos nuevamente la responsabilidad de ser candidatos a la Asamblea del Departamento de Nariño con el firme propósito de seguir trabajando en procura de mejorar las condiciones de vida de los y las nariñenses. Creemos que la mejor manera de lograr generar progreso, de lograr generar desarrollo, de lograr generar bienestar para nuestras comunidades es a través de las instituciones del departamento. Para Cambio Radical es claro que se debe modificar el proceso de trabajo con las autoridades del departamento. Ir trabajando de la mano con la administración departamentaria en el ejercicio de la gestión con la finalidad de buscar soluciones a las diferentes problemáticas que encontramos a lo largo y ancho del departamento de Nariño. Nosotros nos caracterizamos por ser unos diputados o ser un diputado muy serio en el ejercicio, no solamente misional de la Asamblea del Departamento sino también con el ejercicio de gestión. Varias mujeres lideresas de Nariño hacen parte de esta propuesta que crece políticamente en el suroccidente del país.